Ok, bueno, continuamos. Entonces, ¿por dónde íbamos? ¿Leo, quiere que lea el siguiente apárrafo? Sí, por favor. Ok, pero sin percibir la necesidad para el cambio, tampoco puede haber cambio porque es esa necesidad la que nos aporta la motivación necesaria para comprometer recursos, tiempo, dinero, energías, etc., para él mismo. Para nosotros, miembros de la cultura latina o la hispanidad, la motivación primaria a nivel general debería ser la siguiente. Somos parte de una cultura decadente, donde la heroicidad y la excelencia en casi cualquier ámbito humano brilla por su ausencia y donde la mediocridad, el consentimiento, la apatía, la indisciplina, el chipilismo se han convertido en las normas durante siglos. Una buena parte de la decadencia en nuestra cultura es el desbalance entre los atributos femeninos y los masculinos. Sobra sentimiento porque falta pensamiento, sobra la explosión emocional porque falta reflexión racional, sobra conciencia artística porque falta profundidad filosófica, sobra la insubordinación porque falta la disciplina, sobra la codependencia porque falta la autoestima, sobra la competitividad porque sobra la complacencia y la apatía, sobra el obscurantismo religioso porque falta el conocimiento científico, etc., etc., etc. El resultado es obvio para cualquiera que sea lo suficientemente despierto y honesto como para aceptar la realidad del tercer mundismo que nos acecha, engloba, oprime y define. La única forma de superar la decadencia cultural es, por lo tanto, instituyendo un programa de formación masculina, hombría, heroicidad, paternidad. En nuestra sociedad es de la raíz de la misma, en la propia familia. Comenzamos nuestro programa enfrentando a los alumnos con sus ideas preconcebidas. De uno, en qué consiste la hombría y dos, cómo se forma, forja e inculca. Para iniciar ese proceso de simultáneamente sonsacar y chocar sus esquemas al respecto, vamos a hacer, a modo de ejercicio preliminar, un análisis abreviado del film Hombre y Hombre. Ok, entonces, vamos a... ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿Se entiende? Bien, entonces, vamos a entrar lo más rápido posible a... Simplemente quiero leer estas preguntas por si no se entiende. Y quiero que las tengáis en la cabeza antes de ver el film. Típicamente no hacemos eso. Vemos film, luego presento las preguntas para que la gente reflexione. Pero ahora quiero este, que tengáis las preguntas en la cabeza presentes para que al ver el filme, estéis enfocados donde quiero que estéis enfocados. ¿Veis? Entonces, este... Este... A ver, ¿quién quiere leer? Este Gustavo. Venga, rápido. Cuestionario abreviado de hombres de honor. Número 1. ¿Cómo describirían las condiciones socioeconómicas en las que se crió el protagonista, Carl Brashear? ¿Creen que esas circunstancias tuvieron algo que ver con su carácter de adulto? Número 2. ¿Cómo describirían al padre de Brashear? Era un hombre mimoso, delicado, consentidor. ¿Qué rol fue el carácter del padre en la formación de Brashear como adulto? Número 3. ¿Qué saben de las circunstancias sociorraciales en los Estados Unidos de la época en la que Brashear se cría y en los que se encarga para desarrollar su carrera militar? Un poco más despacio. Lo vais absorbiendo porque si hay alguna duda, quiero que levantéis la mano. Quiero que quede claro lo que se pide en cada pregunta. Ok, sigue. Sí, Shod. Número 4. ¿Cuáles son los atributos, las características, las herramientas mentales que Brashear trae consigo a la armada que le permiten superar los obstáculos que se le presentan a lo largo de su carrera militar? ¿Dónde adquirió esos atributos, esas características, esas herramientas? ¿Creen que si su padre hubiese sido un hombre débil, consentidor y delicado, Brashear hubiera logrado lo que logró como adulto? Ok, ¿entendéis la pregunta? ¿Sí? Sí, Shod. Ok, venga, siguiente. Número 5. Las últimas palabras del padre de Brashear incluyen, y cuando se ponga difícil, y se pondrá, no me falles, jamás, ahora vete y no vuelvas aquí. Comenten sobre toda esa escena, el mensaje y las emociones del padre y el efecto sobre el hijo. ¿Es el padre un hombre insensible, sin sentimiento hacia su hijo? ¿Se entiende? Sí, Shod. Ok, siguiente. Número 6. ¿Qué significado tienen en inglés las siglas ASNF? ¿Qué significado tienen para Brashear? ¿Qué, esas siglas, esas siglas, qué significan? Un hijo nunca olvida. No, son never forgets. Ok, tener eso claro. Siguiente. Número 7. ¿Cuál es el anterior que junto con esta nos permiten deducir el tipo de formación que el padre de Brashear dio a su hijo? ¿Cuál creen que fue la función de la madre en esa formación? ¿Creen que se interpuso o socavó la autoridad del padre o que por lo contrario apoyó a su marido? Número 8. ¿Qué papel desempeña la competitividad en el carácter de Brashear? Sin ser competitivo hubiera logrado sus metas. Número 9. ¿Cuáles son los obstáculos externos, sociales, intrapersonales, a los cuales se enfrenta Brashear a lo largo de su carrera? Y los internos, psicológicos, cognitivos y afectivos o emocionales. ¿Se entiende eso? Sí, sure. Este, obstáculos externos a él, la sociedad, etc. y también los mentales, tanto la forma de pensar como las emociones. Sigue. Número 10. ¿En la escuela de buzo, qué es lo que le pregunta el sargento a Brashear acerca de su padre y qué es lo que responde? Número 11. ¿Creen que Brashear hubiera podido demostrar el tipo de fortaleza mental, de carácter, en su examen final de la escuela de buzo sin la formación, la inspiración y la motivación que le ofreció su padre? Número 12. ¿A pesar de su espíritu de desafío ante las injusticias de las autoridades racistas, en algún momento se muestra insubordinado o insolente a sus superiores? ¿O por lo contrario, mantiene un control sobre sus emociones? ¿Se presta a berrinches porque no consigue de inmediato lo que quiere? ¿Dónde creen que aprendió a controlar sus emociones de esa forma? Número 13. Dos hombres extraordinarios se muestran a lo largo del filme, Brashear y Sunday. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuáles son las similitudes? Número 14. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite la historia de Brashear en cuanto a la relación con su esposa? ¿Hubiera sido el tipo de hombre que admiramos tanto en el filme si hubiera capitulado a las exigencias de su esposa? Número 15. ¿Por qué Sunday y Brashear acaban siendo amigos? Número 16. ¿Qué tipo de hombre es el capitán Hans en comparación con Brashear? Número 17. Comenten sobre la interacción entre Sunday y Brashear en escenas finales del tribunal militar. Maldita sea, Kuki. Quiero mis 12. ¿Por qué la actitud y la rudeza de Sunday inspiran a sacar lo mejor de Brashear? ¿Nos recuerda Sunday y en estos momentos al padre de Brashear exigiéndole que jamás se rindiera? Un momentito ahí. La presión es lo que nos permite mostrar de qué estamos hechos. Nunca vas a saber de qué estás hecho si no te encuentras en circunstancias que sobrepasan, superan lo que tú pensabas que eran tus límites. Nunca los sabrás. ¿Sí? Sí. Número 18. ¿Creen que hombres como Brashear pueden surgir de familias donde a los hijos se les apapacha, donde se les trata con delicadeza, donde en vez de exigirles con firmeza dar lo máximo de sí mismos, se les consiente su mediocridad con comodidades? ¿Vemos personajes débiles en el filme que fallan, que se quiebran bajo la presión? ¿Cómo creen que fueron criados esos individuos? Número 19. ¿Qué tienen en común Brashear, su padre, el comandante Rage de After Air? Número 20. ¿Qué es lo que demuestra a Brashear que podemos atribuir a su padre, ya sea por formación, por inspiración o por motivación? ¿Acaso no es lo mismo que el comandante Rage trata de incluir en su hijo? Inculcar. Perdón, inculcar en su hijo. Número 21. ¿Qué creen que sintió el hijo de Brashear al ver a su padre superar esa prueba en la corte? ¿Qué le transmite a su hijo con su ejemplo? Número 22. A pesar de que la esposa se opuso a su carrera, le dice lo siguiente al final. El hombre con el que yo me casé nunca se rindió ante nada un solo día de su vida. Comenten. Alto ahí un momentito. Cuando veáis la película, vais a ver la parte en la cual la esposa quiere que se retire, etc., etc., y hasta le deja. Y luego al final, al final da ese 180, le dice, pues el hombre con el que yo me casé, que no es de esos que se raja. Una ironía a veces de lo que, cuanto a lo que a veces las mujeres quieren de nosotros, este, en el sentido de, pues a veces quieren imponer su voluntad, pero luego si la imponen no nos respetan. Y voy a decir una cosa a los varones de aquí. El amor de la mujer está fundamentado en la admiración. Una mujer no puede amar a un hombre al cual no admira. Punto. Nosotros amamos de otra forma. O sea, el amor del hombre hacia la mujer es diferente. Pero las mujeres aman a los hombres a los cuales admiran. Muy problemático para las mujeres, si no admiran a su pareja, o cualquier varón en su familia, pero sobre todo parejas e hijos, problemático. Tener eso en cuenta. Si no, preguntar a mujeres que opinan de figuras como Russell Crowe en Gladiador. O tantas otras figuras heroicas. Eso es lo que, de esas, de esas son los hombres que las enamoran. Hombres que admiran. Eso, yo quiero la confirmación de las mujeres. Es la neta. Por eso, hasta Einstein tenía su groupies. Einstein, pero si era un viejo y sus pelos y tal. No, pero era un hombre admirable. Hay un artículo, una anotación de una francesa que le preguntaron qué es lo que... Ah, sí, sí, yo me acuerdo. Creo que estaba en la... No me acuerdo si lo escribí en la bitácora, en una de mis autografías. La bitácora del capitán Julio Abo. Tiene 12 años y estaba entrevistando en la televisión rápidamente. Estaba entrevistando a Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, este, en la época, pues era como... No sé, yo no lo sigo. ¿Cómo sería Brigitte Bardot hoy en día? ¿Cuál sería? ¿Quién sería la mujer que se consideraba de las más atractivas actrices del mundo hoy en día? Scarlett Johansson. ¿Quién? Scarlett Johansson. Ni idea. Ok, pues lo que sea, esa. Entonces, le preguntaron, le preguntaron, ¿y qué es lo que ve usted en un hombre? ¿Qué es lo que le parece atractivo en un hombre? Claro, a mí se me hicieron los ojos como platos en ese momento, 12 años, a ver qué dice. Que sea interesante. Dice, el hombre tiene que ser interesante. No dijo, alto, rubio, apuesto. No, no. Interesante. Ok. Entonces, veis hombres como Sean Connery, ¿no? Ya mayor, 70 y tantos años, este. Y, o por lo menos todavía en sí, este, chavalas de 20 y poco, ¿ok? Admirándole. Ah, pues sí, Sean Connery. ¿Sabes quién es Sean Connery? Este fue James Bond, este, durante años. Este, es un hombre distinguido. Este, interesante, admirable. ¿Ok? Entonces, simplemente tener eso en cuenta. Si creéis que, si creéis que vais a ganar este, el amor de las mujeres haciendo de tapete y haciendo todo lo que quieran, olvidarlo. ¿Ok? No va a pasar. Lo único que vais a conseguir es su desprecio. ¿Ok? Es lo único que vais a conseguir. Eso no significa, ni mucho menos, que seáis abusivos. ¿Ok? Eso nada tiene que ver. No, en absoluto. No, en absoluto. ¿Ok? En absoluto. No vais a malinterpretar lo que estoy diciendo. ¿Ok? Este, vais a aprender que una buena... Hombre, heroicidad y paternidad. Una buena parte de lo que significa ser un hombre es ser protector, justo, etc. No, el capitán del barco es responsable por el bienestar de la tripulación y de los pasajeros. Es una posición de autoridad, pero de responsabilidad. Es una carga. O sea, todos están bajo el capitán, pero el capitán está bajo todos. Porque lleva la carga del bienestar de todos. ¿Entendéis? O sea, no tiene nada que ver con machismo. No tiene nada que ver este con despreciar a las mujeres, pero este tiene mucho que ver con tener un sentido de dignidad y una idea de quién eres y a dónde vas con tu vida. Eso, ok, las mujeres lo miran, lo respetan y eso les enamora. Bueno, ya, sigue, sigue. Número 23. ¿De qué trata este filme? ¿No se trata también de hombría, heroicidad y paternidad? Número 24. ¿Por qué será que la historia de Latinoamérica y la historia reciente de España se ve ausente de héroes en comparación con otras culturas como la americana? Número 25. Al final del filme, vemos muchas características que podemos concluir propias de la hombría, de la heroicidad y de la paternidad. ¿El proceso mediante el cual transmitimos de padres a hijos esas cualidades de heroicidad y hombría? ¿Creen que se puede lograr sin una formación rigurosa, disciplinada, estoica, espartana, consentida, mimada? Número 26. ¿Cuáles van a ser los resultados de muchachos formados sin los rigores de una disciplina fuerte, exigente, guerrera? ¿Se lograrán hombres de la talla de Brashear? ¿Acaso los atributos de Brashear no son indispensables para sobresalir en cualquier camino de la vida? Número 27. El mundo está lleno de wannabes, but too scared to become. Aquellos que desean ser, pero son demasiado mediosos, miedosos para atreverse a ser. Ejemplos, jóvenes adictos a leer libros, ver filmes o jugar juegos donde los protagonistas son guerreros, soldados, héroes o pertenecientes a órdenes marciales, mientras que ellos mismos no solamente no se atreven a practicar las artes marciales, artes de guerra, sino que expresan un desprecio hacia las mismas o hacia cualquiera que las practica. Por lo tanto, enmascarando su propia falta de autoestima tras un escudo de desvento. ¿Se entiende? Sí, señor. Ok, sigue. Vivimos en una cultura de heroicidad vicaria, es decir, donde los jóvenes no aspiran a ser héroes en sus propias vidas, sino que se conforman con la heroicidad de personajes ficticios. Comenten. Número 28. Como demuestra el film de El Adagio, central a la hombría, de primero lo que debes hacer, luego lo que quieres hacer. Número 29. ¿Puede haber hombría sin heroicidad? ¿Cuánta heroicidad hay en sus vidas? ¿Puede haber paternidad sin hombría? ¿Puede haber paternidad sin heroicidad? Número 30. ¿Cuál es la relación entre la hombría, la heroicidad y la paternidad? Número 31. ¿Es Brescia representativo de los hombres en la cultura hispana? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Están claras las preguntas? Sí, señor. Bien, pues, este, llevamos media hora de atraso, pero bueno, vamos a tomar el descanso de doce y media a una y media, volvemos, ok, ya está todo, para ver la película, son dos horas y discutir esto, este, ok, para terminar a las cinco. Tejaso. 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 Gracias.